Pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice ahora sí la nota aquí de LPO, Víctor, donde dice que hay golpeteo ahí dentro de Palacio Nacional en estos momentos. Pues vamos a ver qué deducciones sacan ellos, Víctor. Siempre es bueno estar escuchando la voz de la oposición, Víctor, porque hay que saber que estos señores pertenecen al grupo opositor, simulando a veces que son demócratas de la información, pero no. Dice, la votación se puso a Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte. Dejó un sabor a bargo en Palacio Nacional. Ya el presidente esta mañana intentó hacer control de daños al atacar públicamente a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el candidato que impulsaba a Arturo Saldívar, el comisario de la 4T, en el máximo tribunal de justicia. Abajo. López Obrador vinculó a Ortiz Mena con el calderonismo por sus cargos durante ese sexenio. Algo cierto, algo cierto, por otro lado, pero omitió explicar que su candidatura fue impulsada por su socio en la corte, el ministro presidente saliente Arturo Saldívar, lo que es una verdadera mentira porque se confrontaron en varias ocasiones el presidente y el presidente de la corte, Carlos. Es la costumbre de la oposición de decir mentiras. Por eso, estos grupos a los cuales estamos dándoles lecturas ahora, tratan de confundir y siguen confundiendo diciendo, Saldívar sabía que la postulación de Esquivel, de Yasmín Esquivel, era intransitable y buscó establecer un candidato que se acercara a posiciones con los judiciales. Ortiz Mena se convirtió en el mejor candidato posible para la 4T. Sus gestos, especialmente la votación de la ley de la industria eléctrica de Ablo, donde mostraba un acercamiento con Palacio. Es una simulación, Víctor. Es correcto, pero Saldívar nunca reunió los seis votos necesarios y Yasmín se lanzó por su cuenta. Ahora la narrativa que emerge desde Palacio es que el presidente evitó la victoria de un calderonista. No dicen que Piña llegó a la corte gracias a los apoyos del peñismo, incluidos Humberto Castillejos y Emilio Gamboa. El vocero de AMLO intenta instalar en las conversaciones obradoristas que los ministros de la 4T votaron por Piña. Eso es parcialmente falso, dicen ellos, porque Loretta y Saldívar acompañaron a Ortiz Mena, mientras que González Carrancá y Margarita fueron con Piña. Es un dato clave para entender que ya no existe, si acaso existió, un bloque de la 4T. Sí, Jesús Ramírez se aferra a otro dato para alimentar esta campaña de triunfalismo. Piña era la secretaria de estudio y cuenta de Olga Sánchez Cordero en la sala primera de la corte en los años 90. La idea de que habrá interlocución con la corte a través de la senadora es otra de las apuestas narrativas. Bueno, ya para dejar fuera de orden esto, Víctor, no hay que olvidar que la que ganó Víctor sustituyó a Olga Sánchez Cordero cuando ella salió en el año del 2015, Víctor. Entonces, se puede pensar también que sea allegada a Olga Sánchez Cordero, pero eso está por verse, Víctor. Vamos a ver en las siguientes iniciativas, por ejemplo, vamos a ver qué sucede ahora con el plan B del presidente. Ya van a empezar la lluvia de amparos para mandárselos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí vamos a ver cómo se comporta esta ministra nueva que llegó a ser la presidenta a ese lugar. Y ahí vamos a ver de qué lado más que a la iguana, Víctor. Sí, efectivamente, la jaburía rabiosa de la oposición, sobre todo del PAN. Estamos hablando de quienes representan lo más recalcitrante de la derecha en México. Ya están dispuestos a llevar a cabo acciones que se encaminen a tumbar el plan B del presidente. Van a tratar de aprovechar la, digamos, novatez o el que recién llega la presidenta de la Suprema Corte para tratar de que se midan, se mida poder entre si está con el presidente o está con la oposición. Eso es lo que van a buscar, Carlos. Pues el presidente de la República, no sé si quiere cerrar algo aquí con el tema, Vitorio. No, yo creo, Carlos, que, repito, los reflectores van a estar sobre la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte. Yo espero que haga un trabajo que pueda honrarla, un trabajo que nos permita ver que realmente lo está haciendo con profesionalismo y con ética, Carlos. Te acuerdas muy bien que el presidente de la República no se había, no había expresado qué pensaba acerca de lo que Carmen Aristegui se sacó el vil pretexto de escudarse con un ministro, con un doctor en... ¿En economía? En economía de la... De la UNAM. De la UNAM, Víctor. Sí, un experto. Sí, un experto, dijo. Como para que tuviera credibilidad, había que decir un experto, para que no digan que soy yo, ¿verdad? Sino fue un experto. El que dice que mientras el dólar se mantenga estable, va a causar problemas y estragos para muchas compañías, porque no va a haber, va a haber el crecimiento necesario. Pero ya el presidente de la República, el día de hoy, respondió al respecto y le contestó a Carmen Aristegui, tal como debe de ser. Vamos a escuchar. Creo que hizo un gran ridículo Carmen Aristegui al presentar a este señor. Bueno, dijo el presidente de la República, están tan desesperados al grado que pasan a esta ridiculez, Víctor, a la que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy desesperados al respecto, al grado de que, pues muestran ahora sí sus carencias muy grandes y qué triste de una Carmen Aristegui, pues que tiene cierto renombre a pesar de que esté vendida el día de hoy. Vamos a escuchar al presidente a ver qué dijo. Hola. No sé, había visto lo de ahora. De la fortaleza del peso. Uy, me molesta. Entonces, ponga a Carmen Aristegui. Pon lo que puso, del peso. Entonces, un experto. O sea, ¿cómo no se van a cuidar en eso? Son cuestiones elementales. Pero no estoy poniendo los enfados de Marín. El gruñón de Marín, con todo respeto. No, es Carmen Aristegui. Para que vean qué nivel. Es sobre el peso, de cómo nos daña. O sea, el que no se devalúe el peso, el que esté fuerte el peso, no nos ayuda. Es lo que dice, según un experto. Y así es el periodismo, del reforma. Y claro, gente como el señor del avión, pues, desde luego que sí tienen razón. Es correcto. O sea, ya se me hacía que esto estaba mal. Pero aquí viene un experto y me lo explica. Y ya me convencí. Sarcasmo. ¿No lo han encontrado? De veras que están muy desesperados, Víctor. Sí, efectivamente. Para poder expresar eso, que cuando está estable una moneda, causa problemas. ¿Qué es lo que cualquier país añoraría? Fíjate, Carlos, que dijo absolutamente todo lo contrario de lo que se está viendo actualmente en el país. El hecho de que el peso también permanezca dentro de una estabilidad. Entérate. Nos permite que los precios no se disparen. Que no haya carestía, pues, en la vida interna y en la balanza de pagos a la hora de exportar. Pero este señor todo lo entendió al revés. Este señor, ¿te refieres al economista, doctor? Sí, a Arturo Huerta, que es el experto que presentó Carmen. Vamos a darle play a ver qué dijo el presidente. Estabilidad, peso dólar, ha dañado el crecimiento económico. Experto. Presidente, y por último, la semana pasada usted hablaba del FOBAPROA. Estaba usted reflexionando, o más bien ironizando, que el expresión... Ya no hablemos tanto del FOBAPROA, porque si no nos vamos a ir un día más hablando sobre de eso. Creo que bien enfatiza el presidente de la República en la palabra experto, Víctor. Sí, señor. Porque cuando ponen ese calificativo, Víctor... Entonces, la gente que no sabe nada al respecto, sabe poco, Víctor... Tiende a decir, lo dijo un experto. Sí, es para confundir y lo logran a veces. ¿Cómo es posible, Víctor? Recuerdo yo muy bien, pues, hace 3, 4, 5 años, 7 antes de que entrara Andrés Manuel. Era constante que tú fueras a comprar algo, una pluma, un ratón, Víctor. Y te decían, ya subió de precio. ¿Por qué? Pues que no ve que subió el dólar. O sea, toda la inflación no la tasaban en dólares, la bola es sinvergüenza. Hoy la inflación es un problema mundial ocasionado por la guerra de Estados Unidos-Ucrania contra Rusia. Son cosas externas. Pero súmale si en este país ahorita estuviéramos viviendo devaluaciones, Víctor. No, pues sí. Si estamos en el 7.99, 8. y fracción, Víctor. Ahorita anduviéramos rondando por el 15, por el 14, por el 16. Porque, sobre texto, Víctor, de la inflación mundial, súmale que todavía nos dijeran, pues que no ve que ya subió el dólar. No ha hecho un recuento usted que nos está viendo que ya no le han sacado ese cuento como antes le hacían. Y fíjate que en buena medida la oposición ha tratado de explotar esa parte de la economía para tratar de confundir a la gente. Y mucho lo está haciendo también Vicente Fox, un ignorante absoluto que critica el actuar de esta cuarta transformación dentro de la economía y las finanzas públicas. Aquí es importante que la gente se dé cuenta, Carlos, de que el precio de los combustibles en México es gracias a que se ha incrementado la oferta de energéticos, vamos, gasolinas, diésel y demás por parte del gobierno de México. Y lo mismo sucede con las energías, Carlos, a través de la Comisión Federal de Electricidad para mantener estables los precios. Algo que Estados Unidos, toda vez que se dejaron engañar por las iniciativas privadas, por las oligarquías, también dejaron en manos de los privados aquellas acciones y aquellos sectores que para cualquier economía, para cualquier país, son imprescindibles, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias Hipólito por su aportación. Dice, no dividan, no, dice, no dividan, se debe votar por la coalición Juntos Haremos Historia, PT Verde Morena, para cualquier puesto representativo, apoyemos con Super Chat. Muchas gracias Hipólito por estar invitando a la gente que coopere. Todavía estamos ahí en la compra de cobijas para llevar hacia otro lugar.